Hola, tíos, tías, primas, familia. Los quiero invitar a que nos acompañen en este juego que se llama ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo se llama? ¿Qué estás diciendo? Y estoy aquí acompañada de mi compañera Perestroika. Perestroika. Ok, Perestroika. Bueno, hola, Fante Nubis. Nosotros tenemos unos invitados, grandes invitados. Ellos son... Pamela, Pamela, alias Nora. Megumi Hasebe, alias Lili. Isabel Adominguez, alias Nina. Sí habla, sí habla, sí habla. Y... Brandon Piquenedo, alias Lili. ¿Qué tal este combo? Estamos jugando nosotras, ¿qué decimos? ¿Viste? ¿Diferentes acentos? Tendremos unos carteles en donde cada persona tiene cinco palabras. La pareja que gane es la que adivina más palabras. Esa era alfaisa. Bueno, tenemos acá esto que es para ponértelo en la boca. En la boca. Y que así cuando estén diciendo las cosas se complique. Claro, porque si no, qué gracia. Entonces, ¿quién quiere empezar? A ver, ¿quién está que juega? Bueno, eso va atrás. Se juega. Se lo pone Cami. Y rueda tiempo. Y rueda tiempo. ¡Nombre! 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 ¡Nombreours! ¡ shy! ¡ HO B, aaaaaawwww bueno, vamos por el siguiente equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y RACIENTO. VIEMPO. BARBARO. ¡BARBARO! ¡UN HANDA! ¡UN HANDA! ¡BEN! ¡BEN! ¡GAGILLO! ¡POLLO! ¡GAGILLO! 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 ¡motivación! ¿Qué quiere decir que la pareja ganadora es una empate? C ¡Los queremos agua, agua, agua! Gracias por tener este reto.